eehh, bienvenidos a este nuevo vídeo soy MikeRake y estamos junto a Víctor el superiísimo Xenix y Voducas en una carrerita de GTA pero es un poquito rara porque hay fases que nos vamos a convertir en coches y según lo que elijas Pues vas a tener más ventaja o menos ¿Dónde vas a ser rápido? No lo sé, son los del aeropuerto, ¿no? ¡Oye, afuera! ¡Vale, la primera fase! A ver qué toca, a ver qué toca ¿Qué somos? Somos 4x4 ¿Qué es el pringo de Víctor? ¿Pero qué es eso, Víctor? ¿A dónde vas con eso? Estás pobre por no estar letizón Cansado de ser como Víctor Y no tener dinero ¿Haces tan buenas compras que quieres que te paguen por hacer compras? Pues Letyshop, nuestro patrocinador de hoy Es tu servicio Te registras con un clic, te instalas la extensión Y a partir de ahora, cada vez que hagas una compra Por ahí en internet, te van a devolver Parte del dinero que gastes Esto se llama cashback y te servirá para ir ahorrando Poquito a poquito un dinero que puedes devolverte A la cuenta bancaria, al Paypal O gastarlo en otra tienda Por ejemplo, Saint, que es una de las 3.000 tiendas que funcionan Con Letyshop, tiene unas rebajas enormes Por ser verano Y además, te hace un cashback de hasta el 35% Es decir, que tú te gastas 100 dólares en esa tienda Y te devuelven 35 Y por si fuera poco Solo porque te devuelvan dinero en esa tienda Estarás participando en un sorteazo De 20 tarjetas de 100 dólares ¿A qué estás esperando? Ve al link de la descripción a mirar Letyshops ¿Dónde vas con esa? En la jipeta es En la jipeta ¿Te imaginas que tiene ventaja al Víctor? ¿A dónde hay que ir? ¡Aaah! ¡Tío, Daraya! ¡Ya sé que hay que ir! ¡Me quedo mirando a Víctor! ¡Ah, vale! ¡Sí, que hay que hacer! ¡Ah, vale! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Quítate de en medio! ¡Pero quítate tú! ¡Ostras, pues con esto es súper fácil! ¡Lo que no sé es cómo lo va a hacer Víctor! ¡Tío, que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Muchas gracias! ¡Sigue para atrás! ¡Bueno, tío! ¡Mucha suerte, Víctor! ¡Ey, no empujes! ¡No! ¡Venga, ve más rápido, Mike! ¡Ve más rápido! Bueno, pues voy yo antes. ¡Adiós! Bueno, Víctor, nos metas en la meta, ¿eh? ¡Chau! ¡Primero, voy primero! ¡Pero que no, ya no voy primero! ¡No! 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 ¡No te aceptas que yo también puesto en esto! ¡Pues si es que me has tirado tú! ¡Me has tirado tú! ¡Me has tirado tú a mí! ¡La jipeta va a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te va a ganar la jipeta? ¡Eh, que va primero! ¿Cómo va primero? ¿Te imaginas? ¡Nos primeros! ¡No, si el coche es bueno para pasárselo será la jipeta de Víctor! ¡Sí, sí, era bueno, era bueno! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ay, ay! ¡Me voy por este lado! ¡Me voy por este lado! ¡Me voy por este lado! ¡Adiós! ¡Mi destino está ligado al suyo! ¡Vamos! Es un poco largo, ¿no? O sea, son triciclos, pero uno tiene las ruedas delante y otro atrás. ¡Uy, pero veis! ¡No! ¡Me quedé aquí, Madre, que ayuda! ¡Ayuda! ¡Que esto no gira! ¡No pienso esperar! ¡Que el vehículo bueno es el de Víctor y Mondongo! ¡Ah! ¡Corregirá! Vale, aquí lo tengo. ¡Uy! ¡No puede ser, tío! ¡Troco, pero que me queda aquí para siempre! ¡Ayuda, por favor! ¿Me puedo bajar? ¡Ah, bueno, voy andando, voy andando! No que ¡Eh! ¡Superta ты a Also! ¡Qué desgraciado! Oye, tu coche me gusta más que el mío, ¿eh? Me gusta tu coche, me gusta tu coche. ¡No, no, no! ¡No vale disparar, natürlichs! ¡Tranquilo, si aquí adelante tienes otro! ¡Eso es el mío! ¡Eh, eh, eh! ¡La rola! ¡Y padre, mi madre mío! Oye, este es mucho más fácil, eh, girar mucho más, este. ¿Por ahí es, seguro? Sí, sí, está aquí el checkpoint Ya está, la checkpoint Ay, 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 ay Voy primero Yo voy andando, ¿vale? Adelantad Al que le ha tocado la rueda mala Tiene un largo camino, ¿eh? Porque esto no se acaba ¿En serio hay que seguir subiendo? Sí, 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 es largo esto ¿Qué es esto? No sé, pero me transformo Me toca el siguiente vehículo de la muerte ¿Y es? ¿Qué es esto? ¿Una grúa? Pues yo elijo el otro Yo elijo el otro Que te toca, que te toca Pues tío, un coche mojón, no Mira que me ha tocado Espera, espera, espera A ver, hay que ir por aquí, así Vale, vale, lo tengo, lo tengo No, no, no Ayúdame Te ayudo, te ayudo Ay, me has caído también Que me he caído Que me voy a caer No me puedo ver Mira un poco No, no, no Que no puedo, que no me voy a caer Espera, te agarro, te agarro, te agarro Hoy por ti, mañana por mí, te agarro con el gancho ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Mira, 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 te tengo, te tengo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! Te ayudo a pasarlo, te ayudo a pasarlo ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Ahora! ¡Me han eliminado! ¡Eh! ¡Vale! Recuerda el trato, no te vayas muy lejos ¡Ahora, prengao! No había trato Ojalá te toque una castaña de coche A ver, que me toca A ver, a ver ¿Qué es esto? Que tengo un coche hecho caca A alguien le ha tocado la basura de coche Pero va bien, va bien, eh Va muy bien, estoy contento con coche ¡Qué asquerosos! ¿Qué? ¡Me han eliminado! ¿Cómo que te han eliminado? ¡Cómplices! ¡Como habéis llegado vosotros! ¡Van eliminado por ir el último! ¡Ah! ¡Por ir el super último! ¡No se los ha avisado! ¡Eso no vale! A ver, muy mal has tenido que hacerlo Para que el juego te he hecho Oye, aquí tengo un problema Que no me sube esto ¿Aquí nos ayuda? Por otro está por subir Sí, hemos quedado pillados Venga, va, yo os ayudo Yo os ayudo Espera, que reinicio A ver, aquí viene la ayuda, chavalos No, 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 no No le puedo creer que mi coche sea lo bueno ¡Cuidado con ayuda! ¡Cuidado con ayuda! ¡Sí, sí, sí! A ver, no os puedo ayudar a saltados ¡No! ¡Pero tío! ¡Ayuda yo también! ¡Ayuda! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Aquí sube, aquí sube! ¡Apí y agarre! ¡Apí y agarre! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! No necesito ayuda Ahora, a ver Tercer intento Lo bueno es que ya no puedo caer cuarto ¡Eh! ¡Pero que no vale por ese! ¡Que no vale corriendo! ¡Me gusta! ¡Sí, que se vale! A ver, la gracia es ¡Vamos a llegar! La gracia es que si eliges un mal coche te aguantas ¡Uy! ¡Doy igual! ¡Doy igual! ¡Pero paso corriendo! ¡Ya está! Bueno, pues correo que quieras ¡Que yo paso delante! ¡Adiós! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¡Pillo mi coche! ¡Ay! ¡Ah! ¿Ya te han dado coche nuevo? ¡Estás bien por la izquierda! ¡A ver que me toca! 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 ¡Uh! Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado el coche del aeropuerto Yo creo que este es el mejor coche para hacer esto ¡Hola! ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Un coche de juguete! ¿Un coche de radiocontrol? Sí, una de juguete ¡Mira! Corre es lo mismo que... ¡Uh! Creo que el mío es mejor, ¿eh? El mío era mejor ¿A dónde iba esto? ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a pillar el de Mike No sé a dónde va esto ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Chicas! ¡Vamos! Yo voy por la... Yo voy por la derecha, ¿eh? Yo voy por la derecha Sí, sí, sí Equipo aeropuerto ¿Qué? Pero es que es un radiocontrol ¡Pero tío! Es que ya también Yo me he atimao ¡Bringao! Vale, creo que ya sé Hay que... Hay que ir por la derecha ¿Vosotros no podéis ni subir? Bueno, adiós no... Es difícil ¡Pero qué haces! Adiós Y no podéis bajaros No podéis ir andando esta vez Esta vez no podéis hacer trampas ¿Por aquí? ¿Pero qué es? ¡Oye, oye! ¡Que Aceri corre! ¡Aceri no me adelantes! A ver si te voy a echar, ¿eh? Me vas a echar de la carrera como mondón Eres un tramposo Venga, venga, venga No, no, como mondón Me voy a echar... ¡Me lo paso! ¡Que no corras tanto! ¡Me lo paso! ¡Ay! Que me tirabas, eh Que me tirabas, eh Que me tirabas, eh Voy a ir con tu mismo coche No, no, no Voy con otro ¿Qué te ha tocado? No, si es buenísimo Me ha tocado uno buenísimo Buenísimo, sí, seguro A ver ¡Eh! Tienes un coche de rampa Suba sobre ti, suba sobre ti Ah, pues no Ah, pues no Yo quiero este ¿Esto qué hay que hacer? Hay que hacer saltos, ¿no? Ay, bueno Oye, si quieres te sirvo de rampa, eh Trabajo equipo, ponte como doble rampa Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Ponte ahí, ponte ahí La doble rampa de la m... Espera, que tienes que venir con velocidad Tienes que venir con velocidad ¡Ay, Dios! ¡Yo que tú no lo haría, a mí! ¡Yo que tú no lo haría, a mí! ¡Loco, me lo que mojón de coche! ¿Pero tú ya no sube o qué pasa? O sea, se queda aquí atascado ¡El mío no sube! ¡El mío no se queda atascado! A ver, me hay que ir con cuidao ¡No, tío! ¡Es que hay que calcular muy bien esto! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale, lo tengo! ¡Vale, sí que se lo pasa! ¡Me das de pasar todas de una! ¡Que el viento se ha adelantado! ¡Adiós, Athenix! No, tranquilo, estoy aquí Bueno, yo creo que ya se hace esto Bueno, yo creo que ya se hace esto ¡Aaah! Que va andando otra vez, tío Y yo vuelvo al último lugar Ahí te quedas En el último lugar Bueno, el último es mondongo, solo que no está Ya, no, no Sabes lo bueno, que hemos eliminado el cuarto Entonces ya como mínimo que vamos terceros Lo que haces corriendo, Athenix Atenix, súbete, súbete Te llevo atrás, sigo atrás ¡Me sube, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Me sube! ¡No, no, no! ¡Pero así no! ¡Que te suba! Espera, a ver, no arranques, no arranques ¡No arranques! ¡Atenix, no tienes! ¡Atenix, te reviento, eh! ¡Atenix, te reviento! ¡Ya estás parando! ¿Cómo me hace reventar? ¡Con el bazooka! ¡Venga, me espero, me espero, me espero! ¡Atenix, esperate! ¿Y este qué hace ahí? Ya está, ahí, ahí Voy intentando... ¡No! 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 ¡Loco! ¡No, Dios! ¡Me cago en ti! ¡Mira yo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Mi venganza será! ¡Me lo paso! ¡Me voy a vengar, vamos! ¡O sea! ¡Pah! No sé ni qué decir Pero contra Víctor, contra mí no, eh Contra ti también Que me has esperado Me ha robado el coche Está haciendo las rampas ¡Corre! ¡Dale! Yo te he esperado y te has subido a mi coche Solo que luego te has caído Bueno, ¿por qué no conduces con cuidado? ¿Cómo que no? Te recomiendo no elegir a la derecha A ver, ¿por dónde habéis ido? ¿Qué coche? ¿Qué coche? Izquierda, voy por la izquierda A ver, que me toca ¿Qué es? ¿Qué es? La grúa otra vez La grúa me salvo una vez No Ayúdame, 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 ayúdame Si aquí tienes ventaja tú Vale, vale, vale Ponte atrás, ponte atrás Vale, me pongo, me pongo, me pongo atrás Ahí ¿Por dónde es? ¿Me puedes llevar? No sé ¡Ay, me he perdido y vuelto aquí! A ver Uy, uy Pero baja el gancho Pero baja el gancho Eres muy bajito, que no agarra, que no agarra Tres diamantitos más tarde ¡Ah, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora! A ver ¡Sí, sí! ¡Esto es bueno! Ahora como mínimo quedó ¡Adiós! Pero... ¡Pero tío! ¡Adiós! ¡Por más! ¿Cómo te suelto? ¿Cómo te suelto? No, 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 no No te puedo soltar ¡Ay! ¡Ay! Bueno, me da igual Como mínimo quedó segundos Voy al rescate Voy al rescate ¡Voy al rescate! ¡Ya caemos! Ay, no hace falta rescatar ¿Seguro que no hace falta rescate? No, no, no Sí, 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 hace falta ¡No, no, no, no! ¡No me falta rescate! ¡Ey! ¡No me falta rescate! ¡Ah! ¡Seguro que... ¡No me falta rescate! ¡No me falta rescatar! ¡No me falta rescatar! ¡Ay, Dios! ¡Se han soltado! A ver No te quejes No te quejes Es que aquí definitivamente el coche bueno era el vuestro, eh. Yo estoy super atascado, en serio. Sí. Adiós. O sea, el aceris va como pez en el agua. Este es el bueno, este es el bueno. Este es el bueno. Este es el bueno. Este es el bueno. Tío, es una moto. Yo no estoy por la derecha. Tengo una moto. Tío, ya sabes que es lo mejor. Tío, ya sabes que es lo mejor. Un coche de rally. Este es un buggy. Lo mejor es que con el buggy a lo mejor te atropello. No, no, no. Uy. Me caí. Me caí. Me caí. Voy ganando. Voy ganando. Es el caído de los dos pringados. ¡Uh! ¡Y me lo paso! ¡Vamoooos! ¡Me lo paso! Creo que hay que ir por aquí, eh. ¿Dónde? ¿Por aquí? Sí. A ver. ¡Sí! 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 ¡Es la meta! ¡Es la meta! ¡No! ¡No! Pues yo voy a ganar bajado del coche. Mira, como un profesional. ¿Qué? Me he muerto porque me he dado con la pared. Yo también me he muerto. ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! Tú no me vas a ganar, Zenith. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No tengo precisión para caer! ¡No! ¡No! A ver quién muere primero. ¡A ver quién muere primero! ¡Noooo! ¡Vale! ¡Yo voy a ganar pero con el estilo! ¡Saltala de una! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡No! 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 ¡Que no me mando elchanging! ¡No! Pues ahora... ¡Osterix! Disfruta de la granadita Ay Esto está bien pensado. No, no! Ay, ay, ay... ¡Se que arriba la granadita! Y te mató, ¡Osterix! ¡Te mató! No me mato a mí también ¡Cómo quiero! ¡Woooh! No, yo no he muerto, yo he ganado. No he muerto. Serán rato. ¡He caído antes que la granada esta daba solo a ti! ¡Bueno, pues quedó tercero! Mejor que ser cuarto, ¿eh, mondongo? Mejor que ser mondongo, sí Bueno, bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo Cállate, cállate Darle like al vídeo Suscribiros al canal de Arsenex Porque no voy a decir si no Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!